El dolor, la conmoción nos invadió y nos golpeó a todos. Y como decíamos, ¿no? Colegas, amigos, compañeros de la política y del periodismo que han dejado también sus mensajes en Twitter, ¿no? Eligieron este medio para despedir a Débora con sentidas palabras. El primero, Agustina, fue justamente de Martín Lustó, que es con quien ella había decidido lanzarse a la política y él escribió hace un rato, si el mundo está hecho de lo que cada uno pone, hoy es amable, íntegro, inteligente, generoso, libre, bello y se ríe menos. Te queremos y admiramos, te vamos a extrañar mucho, Débora. Es lo que escribió hoy Martín Lustó. Recordemos que, por supuesto, ella se lanza a la política de la mano de Martín Lustó y quien también se manifiesta en esta red social en Twitter es Carla Peterson, la mujer de Martín Lustó. Voy a extrañar mucho a Débora. Me resigné a no escuchar su voz a la mañana cuando no tenía ganas de madrugar, pero su decisión de trabajar para lograr una sociedad más justa, su sonrisa, su amor de mamá y esposa, siempre serán un ejemplo para mí. Fuerza a su familia y compañeros. Y también Carla se enteraba en medio de una situación de estreno, de alegría de ella y le llega esta noticia. Sergio Massa dice, Mi más sentido pésame a la familia de Débora Pérez Volpin. Fue un excelente periodista que se animó a pelear por sus convicciones como legisladora que en paz descanse. Y sigue, por supuesto, más allá de los que ya conocemos, Andy Kuznetsov, que también deja este mensaje. Qué triste lo de Débora, no lo puedo creer. Compartí su sentido del humor, charlas generacionales de la vida. La felicité por su decisión de meterse en política. La vida es un ratito, tristeza, mucha. Cómo perdemos el tiempo debatiendo pelotudeces. Disfrutemos más, gran verdad, no es lo que dice Andy Kuznetsov. Y la gente común, la gente que se expresa y que la veía en la tele. Nosotros también, como colegas, pero muchas veces como televidentes también, Agustina. Bueno, este es un caso. Eduardo dice, hay seres que hacen la diferencia. Creo que lo que ella era como persona lo lograba transmitir. Simpleza, pureza, bondad. Solo basta con leer los comentarios plasmados por tanta gente. Y bueno, esta palabra de luz, de que era una persona llena de luz, también se repite mucho aún. Y coinciden todos en esta pérdida terrible. A ver, mucha gente que se despertaba a la mañana, no prendía la tele. Estaba ella 12 años conduciendo el noticiero de la mañana. ¿Qué te parece? Del 13, más de casi 25 años ahí en el canal. Lo cierto es que era ahí una cercanía tal que... Bueno, mira, acá tenemos otro. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, Maru, que también hacía un mensaje similar a lo que decías. Lorena, una gran tristeza, una gran periodista, luchadora, un ser de luz. Hay cosas que suceden que no se entienden. El consuelo, la fortaleza. Bueno, este duelo que cada uno de su lugar está atravesando, ¿no? Sobre todo, por supuesto, su familia, en hablar de sus hijos, su pareja y los compañeros. La verdad que sí. Todos coincidimos en esto, ¿no? Que era una hermosa mujer, más allá de lo profesional, lo humano, ¿no? Destacamos esto. Ella, vos sabés qué dijo en algún momento, ¿no? Habló tras la muerte de su padre y dijo, me gustaría que me recuerden como una buena persona. Y vaya si la recordamos así. Y Pablo Galeano, que es periodista, amigo también de Débora, puso esto, ¿no? En su Twitter. En la legislatura saqué esta foto. Muchos otros se olvidan locos por el bronce. Ella no. Ahí está el papelito en su despacho. Ahí está, como diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Y también, Agustina, lo que decíamos hace un ratito, que a pesar de que con tanto entusiasmo y alegría ella había decidido este cambio en su vida, pudo compartir solo una sesión. Una sesión, debía retomar su actividad el primero de marzo. Sí. Su cuarta carrera política, pero más allá de eso, destacar que siguió sus sueños y lo logró. Y la verdad que deja una huella imborrable.